Vamos con el fiscal general. García Ortiz silencia el debate contra la amnistía en el último pleno ordinario del año del Consejo Fiscal. El último pleno ordinario va a tener lugar el próximo miércoles, que va a ser día 20 de diciembre, y claro, bajo la batuta del recién renovado en su cargo, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, el orden del día confeccionado por el titular del Ministerio Público no incluye ninguna referencia a la ley de la amnistía en curso, tal y como solicitaron formalmente, hasta en dos ocasiones, un total de seis vocales electos de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, pese a que el mínimo legal exigido para ello es de tan solo cuatro miembros. Por eso me he permitido subrayar, con la entonación, cada uno de los números, de las cifras que les aportaba. Hombre, yo creo que... Vuelvo a lo mismo, a lo que estaba antes comentando, que me parece, pues eso, pecaminoso, que tengamos que seguir hablando de una cosa que es tan solamente... Ustedes recuerdan de... O sea, ¿podrían imaginarse lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando actualmente hace diez años? Ya no le digo hace treinta, sino hace diez años. Ustedes, cualquiera de los que estamos aquí, compañeros, ¿os imagináis de lo que tenemos que estar hablando y de lo que tenemos que estar ahora mismo? Yo creo que nadie. Pero nadie, ni aquí en el plató... Ni hace un año, vamos. Ni hace un año. Ya, pero porque todo se está produciendo de una forma muy consecutiva y rápida. Pero hace cinco años, ¿quién pensaba, cuando llegó este, o hace los años que lleva la legislatura, que lleva gobernando... Sí, 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 ya lleva cinco años. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que todo esto iba a desembocar en lo que estamos hoy hablando? Es decir, hoy día, por la mañana, da miedo abrir un periódico. Perdona. Da miedo abrir un periódico. Perdona. Escucha, salvo, yo ya digo que leo dos, porque yo no tengo tanta capacidad de leer varios y tal, y aparte yo no soy periodista, pero digo, yo es que llega un momento en que digo, es que me da hasta miedo incluso ver los titulares de hoy. Bueno, pues pierda el miedo y enfréntate a él. Perdona, esa opinión que tú acabas de decir, ¿tú has hablado con los venezolanos que han venido a España, y sobre todo a Madrid? Sí, tú has hablado con ellos. Ciudadanos que vienen del futuro, ¿no? Y tú no nos has oído decir lo mismo que acabas de decir tú. ¿Quién se iba a imaginar que Chávez Iza iba a hacer eso? Si nosotros no le votamos. Si nosotros, gente rica, gente preparada, gente con cierto nivel, no la chusma bolivariana, no. La gente que eran muy consolidados, un país rico y tal, nosotros le votamos porque creíamos que ya estaba bien de corrupciones de los partidos anteriores, y pensábamos que, ¿cómo íbamos a imaginar nosotros? Esa, esa, esa definición, eso es lo que acaban de decir, eso lo dicen los venezolanos. Hace, fíjate el resultado, 8 millones de, ¿cuánto? 8, 7 millones de personas que han tenido que emigrar, de todos los niveles. Y muchos están aquí en España. Hombre, por favor. Y muchos están aquí en España. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. Quiero decir que nosotros tenemos un país absolutamente intervenido. Yo he leído últimamente, y no lo he constatado, pero vamos, lo he leído, en medios económicos, que somos el país que te estamos recibiendo, o sea, que tenemos la mayor presión fiscal en estos momentos. Y la mayor tasa de paro. 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 Más que Grecia, que siempre teníamos ahí detrás de nosotros a Grecia, y nos quedábamos como que no éramos los últimos. Pues la mayor tasa de paro. O sea, todo ese tipo de cosas. Cuando un gobierno tiene el CIS, y me voy a quedar corto, el CIS, el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado, Radio Televisión, y ahora mete en F, encima mete a su amigo del alma, que es el Miguel Ángel Oliver, que es un... Bueno, no lo quiero hablar. Sí, ¿por qué no lo cambia el nombre F? Porque el F sabe de dónde viene. Sí, sí, lo va a cambiar, no te preocupes. Se va a poner ese. Agencia S, probablemente. Quiero decir, todos esos organismos estatales los controla directamente el gobierno, con gente muy militante, muy militante. Entonces, por eso te digo que no podemos caer en la tentación de... De caer en la dejadez. Exacto, tenemos que estar peleando todos los días. Por mucho miedo que nos dé, por mucha pereza que nos dé, tenemos que estar batallando todos los días. Pero no por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros hijos.